Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Buen abrazo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Buen abrazo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! voices! Un fuerte aplauso, que lindo Un fuerte aplauso por favor Esto es 100 bufés El mejor boliche Cooper del Tobar ¿Saben qué? No me gustó nada Acrobacias, malabares Esto es un boliche nivel Es muy poco esto Yo les voy a traer el mejor Truco de magia Nico No, vos prometes cosas Que después no cumplís El otro día fuimos a un boliche y dijiste el mejor truco de magia Y hiciste aparecer una paloma muerta Bueno, pero no tenías plata Para comprar una paloma muerta Bueno, y hoy con qué nos vas a sorprenderte Voy a hacer un truco de magia Voy a hacer desaparecer cosas No, pero yo te conozco Vos sos acá de Novel Hollywood Vos siempre haces desaparecer cosas Y acá a la gente no le va eso Y yo hago desaparecer celulares Cámara de fotos, todas esas cosas No, no, basta, basta La gente viene acá, viene a cenar Quiere ver un show de verdad Un show de primer nivel ¿Estás capacitado para eso? Sí Bueno, a ver, demóstrámelo Nico ¿Qué pasa? Tráeme los cuatro hombres más fuertes de Cooper ¿Los más fuertes? Los más machos Los más machos Que las chicas lo vean Que se le caiga la bombacha Pero ya estamos acá Bueno, yo te voy a elegir Cuatro hombres fuertes Cuatro hombres machos Cuatro hombres musculosos Che, no veo ninguno Bueno, no importa DJ ¿Tenés ahí un poquito de música? Mantequita ¿Qué, Paquito? Anda a buscarme los cuatro hombres más fuertes Un poquito de música, DJ Eso ¡Arriba! 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 Paraos, paraos, paraos. Que las chicas no vean. Acá, acá, acá. ¿Tu nombre? Celso. ¿Tu nombre? Lucas, señor. Mi amor. ¿Cómo no tengo? Bueno, mi amor. Daniel. Bueno, Carlitos, uno, dos, tres y cuatro. Les voy a pedir mucha concentración. ¿Ustedes son los más machos? ¿De acá de Cooper? ¿A ver los músculos? Bueno, a ver cómo te ves macho con esto. ¡Uh! Son carne de cañón acá en Cooper. Bueno, nos separamos. Y les voy a pedir concentración para hacer este truco. Vamos a calentar. Movemos los brazos. Dale, Rosita. Move los brazos. Vos, Rubián, dale. Move. Agarrate el caño ahí. Bueno. Paquito. Estamos para calentar ya. Estamos listos. Bueno. Música ahí, gente. Nossa, nossa. Así que se me mata. Ay, se yo te pego. Ay, ay, se yo te pego. Delicia, delicia. Así que se me mata. Ay, se yo te pego. Ay, 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 DJ, DJ, parame la música, me lo quiere empezar a la rubia, por favor. Los muchachos están encariñendo, así que vamos a cortar todo acá. Así hacemos el verdadero truco de maestra que vinimos a hacer hoy. Les voy a pedir mucha, pero mucha concentración. Para mis ojos. Eso. Vamos a empezar por acá. Rosita, sentate acá mirándome a mí. Mirándome a mí, Rosita. Eso, muy bien. Permiso. Momento de concentración. Aguantará la silla. Los brazos arriba. No, vos bájate de eso, chico. Arriba de los brazos. Cerramos los ojos. Duro. 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 Es pano tan duro. Ahora sí. Duro. 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 ¡Gracias! 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 Increíbles, señores y señores ¡Ah, bueno! ¡Se acuesta arriba! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! 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 Paquito, no lo pongas boca abajo, ¿eh? Porque mueren los chicos Bueno, pero si quieren ganar con submisiones Lo que tienen que hacer es levantar las manos bien arriba Eso Y a la cuenta de tres Todos levantan el pie derecho A la una A la dos Y a las tres ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para los chicos! ¡El circo Cachemase! ¡Aplausos! 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 Los chicos Traiganles con submisiones a los chicos Saludos a los parados ¡Muy bien! ¡Muy bien los chicos! ¡Ídolos totales! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos! Señoras y señores, ¡fuerte el aplauso para los chicos! del circo Cache Base una pequeña demostración de destrés arriba del escenario y dejaron las plumas de carne y que hubieran agarrado una gallina muy bien ¿estás enojado conmigo o no? no, no, no señoras y señores vamos, ¿cómo anda? le vamos a brindar un fuerte aplauso acá del muchacho de Punto Cero fuerte el aplauso para el que firma saca fotos señoras y señores, noche de sábado hoy circus, tenemos de todo pero antes vamos a cantar el feliz cumpleaños yo les voy a decir algo, vamos a arrancar así ellos regalaron con su misión a cuatro personas yo les quiero regalar a ustedes yo no sé, perdón, levanten las manos nuevamente los cumpleaños, nada más que los cumpleaños uno, dos, tres cuatro, acá acá también cumpleaños ustedes ninguno bueno, señoras y señores muy bien, acá en el beat ojo, que no cualquiera esté en el beat él firma, firme por favor maestro ahí él firma todo señoras y señores, vamos a cantar el feliz tenemos la basecita ¿tenemos la base? como para arrancar esta noche que se viene con todos yo no sé si todos terminaron de comer ya o no hay gente que... perdón, ¿tenemos cantantes en el público? acá tenemos, ahí tenemos otros bailarines allá tenemos bailarines contadores de chistes ah, él hace todo que es multipacético muy bien a ver, allá en el fondo muy bien vamos a catalogar las mesas en realidad porque en un ratito vamos a premiar las mesas porque la mesa que esta noche se destaque por cualquier cosa puede ser por aplaudir más fuerte puede ser por levantar la mano más fuerte o por no hacer nada pero en realidad esa mesa que no hace nada nos vamos a acercar hacia ella le vamos a preguntar que color de ropa interior tiene le vamos a alumbrar lo vamos a alumbrar mejor dicho así con la luz blanca esa que tenemos que alumbrar para hacer los chicos pero de frente a los narigones de perfil por las dudas para que les den más vergüenza señoras y señores la persona que no aplaudan primero vamos a cantar el feliz cumpleaños ¿cómo anda maestro? bien lo veo ahí con la cámara en alto perfecto bueno, señoras y señores tiene la base ahí para hacerlo en base me encanta como hace en base con el ritmo de cumbia vamos a cantar el feliz cumpleaños dale negrito dale, dale, dale palmas necesito palmas muy bien como estamos inspirados hoy y eso y eso que todavía son feliz día del padre para todos los papás feliz día del padre para ustedes dos también feliz día del padre ya doce y dos minutos bien fuerte vamos a cantar el feliz cumpleaños y necesito que lo cante usted maestro con su cántelo de acá hágame uno dos tres dale feliz cumpleaños ¿cómo dice? que nos cumpleaños feliz que nos cumpleaños la alegría la alegría de vivir que tiene que quiera ya siguiente no nos da alegría si el chaco del paixal no nos da alegría mañana tú cortame la mano cortame la mano yo sé que mañana se van a comer un asado van a estar todos en pedo a las dos o tres de la tarde pero hoy perdón hay gente acá que hoy vino a no divertirse levanten la mano y la gente que se vino a divertir muy bien la que se fue la mayoría muy bien allá también cumplís años vos también corazón hoy es tu cumpleaños ahora después de la semana bueno señoras y señores necesito necesito regalar le voy a pedir por favor a la producción porque hoy como estamos con producción y demás le vamos a pedir un champagne le puede traer un champagne frío si es posible con dos speed por favor bien frío con dos speed le voy a pedir a alguno de los tres que están ahí en dos que vamos a puta de hombre